¡Suscríbete! La gloria lo ilumina hacia el país. Hacemos de este cordero. Rastraba la экранa. Acab котором méritas. Y acoger el maraíso... y el tu Güter a tu lándassed. Yo sigo...! Estaba depuis tota la segunda noche pieza... consumiendo diéndole nuestra faja paraNantillin. Con día de mañana... Dio 30 de diciembre, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El perro dentro de mí murió ese día. Y esa noche, la ciudad de Raccoon se retiró, gracias a las biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera, me salió, pero demasiados otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no es que tenía una decisión. El entrenamiento, las misiónes, casi me mató. Pero al menos me dejó mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. So, te diré, Yankee. ¿Por qué te llegaste a este lugar horrible? De cerca de no lugar que nunca he visto. ¿Qué es más que ver? Busca a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El perro en la orden de él. Ayudadlo, dijo. Estoy seguro que los chicos no llegan a todo el camino para cocinar marxamolos. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha llegado a pasar por aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, debería haber un día en la oficina, ¿no? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un procuramiento de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Hm? ¿Hm? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! 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 Seguro que está tomando el tiempo. ¿Has entrado? Tal vez te vas a ir y mirar. Cuidado el auto. No quieres tener un ticket de parque. Muchas gracias por ayudarme. ¿Qué? Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia. ¿Vino aquí? No. Hey. ¿Qué? I read you. What's your situation? What the hell's going on? No. Bruce. This is Gondor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter. Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. I'll let myself out. Holy shit. No, 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 no. No, no, noo... No, no, no ! No, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás confundido? ¿Huh? ¡Gracias! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Suddler Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Bien, te obtienes nuestro cuerpo más sagrado. Se empieza... ahora. ¿Qué diablos? Hey, stop it. Hey, Yankee. ¿Tienes tu nombre? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. I guess you, me... Baked the wrongest spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in offices. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess... You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. Si. Heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows. But... Later... Saw some men dragging someone... To the old church. Hanging with you. Not healthy. There he is. Arrgh. There he is. I need you, man. Uh... You're right. Don't stop. I'm just gonna hear it. Or... No one knows. You're right. There he is. hey we're not done here later amigo condor wonder roost i've located baby eagle it sounds like she's being kept in some church great that's good news i heard it from this guy i met said his name is louise sarah there's something fishy about him i need you to run a background check we'll call condor one i'll see what i can find in the meantime make your way to that church right i'm probably due for confession anyway condor one out hey that's my gear i'll be taking these back the blood has accepted the gift the 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 ¡Suscríbete al canal! I've got that intel you requested on Luis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1. Out. You too, huh? Take care of yourself, buddy. A church. I made it. Damn it. Condor 1 to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1. Out. The lake. Let's hope for no more surprises. Let's hope for no more surprises. Fuck. 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 Looks like there's something over there. Looks like there's something over there. Damn. Look at the size of that. Let's hope for no more. 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 ¡Gracias! 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 Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. Agh! Condor One to Roost. Do you read me? Condor One? You've been radio silent for three hours. Are you alright? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? Still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Condor One to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor One out. Shit! Lordy a las Blagas! ¡Ah, Dios mío! ¡Jesús, Dios mío! ¡Hey! ¿Qué es ese perro? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, hermano! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame, Graham! ¡Yo estoy aquí para ayudarte! ¡Ashlee! ¡Ashlee, Graham! ¿Estás aquí? No, 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 no. What is that? Over there? Pursue them. The lost lambs are a skin. Persegui them. Deliver unto them. Salvation. What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. I'm going to get you on safe. Okay. Okay, Leon. No way. It's okay. I've got you. Hey, trust me. Thanks. Bruce, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there. And don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Bruce out. Hey, can we take a break? Sorry. We need to keep moving. Got it. Over here. Hey, sister. Please. Come on. You. Hey, listen. About earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found you're missing senorita. Senorita has a nameless Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide. Now. In that case, here, help me. Ashley, quick. Over here. Go. Okay. It's game time. Leon! This way! Hurry! 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 Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Ashley, es esta la primera vez que has coughado a un bludo como este? ¿Quieres explicarlo? El bludo, es causado por algo que se llama la plaga. Bien, tú ves esas personas, ¿verdad? Pero tienes lo mismo que dentro de ti, lo mismo que los hizo así. Es lo que estás experimentando, estos síntomas, son solo el principio. No quiero ser así. Pero tú estás, bueno, suerte. Ves, en esta edad, el parásito, la plaga, es posible que lo removamos con el procedimiento de la plaga. Y todo lo que necesitas es algo de conocimiento. Y, sí, lo mismo, el equipamiento correcto. ¿Qué, tú también? No preocupes. ¿Ves? Tengo un plan. Pero vas a tener que confiar en mí. Bien, entonces, nos vamos a ir a un parámetro. ¿Qué, por qué... No hay tiempo para cualquier pregunta. La plaga se va a ir. ¿Por qué nos ayudan? Porque me hace sentir mejor. Vamos a dejarlo en eso. Voy a contactar con vos. Voy a ir a un parámetro. Sí, sí, lo mismo. Sí, lo mismo, el tipo que te gusta. Ahora, ¿dónde está el ámbro? Desafortunadamente, no está en mí en el momento. Y, tú realmente deberías decirme... ¿Qué un buen trabajo que hiciste? No hay tiempo para ir. Por supuesto que no hay. Pero me da vine. Y, ¿qué, ¿qué? De nada? El propietario es... ¿Qué, vì? de aquí cuando te enviarte el ambo. No ambo, no protección, Luis. Es un tipo de estricto para los detalles, ¿eh, Ida? Bien, entonces. Voy a ir a la cocina ahora, ¿cómo es eso? Y tengo algo más que necesito, también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al poder de tu pecado, y abastártelo al espíritu de Argon. ¡Eres un jubilante missionario! ¿Sabes eso? oh almighty grant me the strength to crush your enemies son of a bitch ashley run okay asa luego god i thank you for your gift you want to get ugly let's get ugly let's get ugly ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Leon, hurry! ¿Verdad? Gracias. ¿Qué está pasando? Bueno, al menos no hay que preocuparse de ser seguido. Vamos. Hola, Luis aquí. ¿Estás aquí? Bueno, quería ir a casa, pero Ashley solo tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo una presentación que quiero darles a ti. Medicina que nos ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Ven a la courtyard dentro del castillo. Nos vamos a encontrar ahí. Adiós. Oh. El courtyard tiene que estar por esa puerta. No piensas que nuestros hostes van a volar el rojo. Crossbows, ¿eh? Algo que me dice que no quieren ser amigos. ¿Qué es eso? I'm guessing it's not for decoration. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Just give me a heads up Before you stab me next time, ok? Leon, Thanks Luis, where are you? Sorry, I screwed up Come to my rescue, Prince Charming I'll show you Charming, pal Come on, I'm in the ballroom past the courtyard Don't be late to the dance Leon, the stairs Stay back Muerte Run, now No 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 I won't run Wait for me, Leon 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 Ashley Are you alright? Yeah Give me a sec, I'll get you out Hey, try this Can you make it down? I can catch ya Yeah I think so Ashley Ashley Ah 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 Shit ¿Qué pasa? He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada. Ada! Ashley! Leon, stop! No, don't come any closer. Are you hurt? Watch out! No! Please, do continue. No! Do not resist, my dear. It serves only to make yourself in all the worse. Please, please, stop! You sick! Here we go, Mr. Kennedy. Oh, well, it's so easy. Ah! 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 Vámonos ahí, Ashley. Estoy vayando por ti. Vámonos ahí. Vámonos ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Over here! Delivery! Ha! Got a little pression just for you! Leon, shoot it! Let's go! Phew! I'm beat. Makes you appreciate a touch like this. I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Illuminados. I was working for them. See? There you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Heh. Harsh words for Esquire. We're out of that hell! The fresh air is calling our names. Morphine! Gus. We made it all this way. You know it means we're almost... Almost what? We're out of that. We're out of that. Luis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? We're covering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley. It was you. Oh, catch up. Didn't I teach you? Knives are faster. Not good! We are just getting started, Wookie. We are just getting started, Wookie. Enough play, Wookie. You haven't changed a damn bit. Heh, heh. What a disappointment. Hmph! 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 Enough play, Wookie. Hmph! Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this. The key to my laboratory. Go there, and remove those damn parasites. Help. Ashley. You know... I led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? You're a fine knight, Don Quixote. What? I'm sorry. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Ah, así que no eres heartless después de todo. Creo que debería estar agradecido. Sí, debería. Ahí está la torre de la tienda. Haga en ahí, Ashley. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ashley! ¡Such a fool, Mr. Gennady. To have been bestowed with lords at least... ¡You talk too much! ¡Failed! ¡You vulgar! ¡Underly uncivilized! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Vale, Ashley! ¡Wake up! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Suscríbete! 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 ¡Lion! ¡Suscríbete! 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 No hay algo sobre esta caja. Un balón de caja. Tengo esto. ¿Estás serio? ¿Es esto lo que enseñan a los niños en la escuela? ¿Has nunca oído de driver's ed? ¡Vamos! ¡Liang! Leave our friends to me. ¡Liang! 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 ¿Sabes? Yo estaba pensando... Nos trabajamos bien juntos, ¿no? Yo creo que sí. ¿Verdad? Tal vez algún día nos convertiré un agente como tú. ¿Qué piensas? Podemos proteger los Estados Unidos de cualquier y todas las heredas. ¿Esto es cierto? Bueno, por lo tanto, tenemos que salir de aquí. No es divertido. No, 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 no. Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. No, no, no. Stop. No. 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 ¡Vamos a poner fuego, soldado! ¿Estamos terminados, Crouser? Te dije. Una vez y otra vez. ¡Vamos! 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 Toma, tu reunión es del camino. Oh, shit. La reunión no terminó. Salud de nuevo開始 en ese momento. No, de momento en que el a educación comentó. ¡Sucho confianza! ¡Bien, Rookie! ¿Qué tienes que hacer? ¡Bien, Rookie! ¡Bien, Rookie! ¡Bien, Rookie! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mike! Mike! Ashley! You have come, my child. What? Why do you reject serenity? When you need only accept the sacred gift? Like she did. Like she did. Leon! Leon! Go! 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 Ashley! 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 God damn it! Laboratory B. Looks like it's this way. Still... Still he resists, child. Still he resists, child. This time... It has to be different. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. I don't know what I said. He goes nothing. He's dead. I know his house. I'm fine. He's dead. What? I'm fine. I'm dead I'm dead. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A thành, a salida, a ¡Ashlee! ¡Ashlee! ¡Estoy aquí! ¡ designer! ¡Me sabía que te se a filmar! Ok ¿Te hiciste esto? Sí. Sí, hice esto. ¿Puedes irme? ¿A la map? Sí, encontré. Creo que dice que podemos salir si vamos a ir este camino. Hey, nos estamos un equipo, ¿verdad? ¿Puedes seguir esto? Voy a salir de un trabajo. ¿Ada? No, 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 no. Ada! Sadler! You far renegade! You have forsaken... Holy funny... The bright dirt... To become one with us! You require... Of solution! It's a pure weapon... You have forsaken the ability... Hell shine! Norrrrrr! No! 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 They all shine! No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustan los vehículos? ¡Me encanta! ¡Te gustan esto! ¿Estás bien? No estoy seguro de que eso fue malo. ¡Gracias por salvarme! Es el proceso de acabar, ¿verdad? Es el proceso de acabar. Ser cerca en casa. Gracias por salvarme. No te olvides No te olvides No te olvides Puedes poner un word con mi padre Have you assigned a mi detalle Si eres interesado No necesitas me No te demostras que puedes manejar Si puedes usar un aprendizaje en la seguridad Vamos 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 Condor One Roost to Condor One Do you read me Come in I said come in Is this thing even on Leon Leon are you and Ashley alright Where are you Come on I said come in I said come in Hmm No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I don't know No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no